Allá, decíamos, en el litoral, pero sos chilesiteña. Sos chilesiteña, por supuesto, sí. Hace 15 años que vivo acá ya, bastante. Pero bueno, sigo siendo siempre voy a ser chilesiteña, voy a tener todas las características culturales que tenemos nosotros, pero bueno. Son muy particulares, ¿no?, en chilesito. Soy chilesiteña, sí. Lo único que falta es que me digas cotuda. No, no vamos a faltar el respeto hacia la gente. Esa forma de, son particulares, uno lo puede entender, no sé, en su sentido. Yo lo puedo entender bien, digo, ah, me quiso decir con sus características. Sí, con sus características tan buenas y tan bondadosas. Como la empresa, como la empresa TES. Contanos un poco, Elisa, cómo nace esta empresa y esta, bueno, iniciativa. Sos co-creadora y gerenta de la empresa. Sí, sí, sí. Bueno, TES es una empresa, está registrada como una SRL, soy emprendedora. Es un emprendimiento que es dermocosmético. O sea, lo que hacemos es producir productos, bueno, valga la redundancia, que tienen que ver no con la belleza, sino más con la salud de la piel, ¿no? Porque vos tenés la diferencia entre dermocosmética y cosmética, es que la cosmética trata de desmascarar algunas cosas que las personas no quieren que se note o no se vea. En cambio, la dermocosmética en realidad cuida la salud de la piel. Va primero a la base a hidratarla, bueno, a oxidarla, a colocarle antioxidantes para que no se oxide. Bueno, ese tipo de cosas previo a un cosmético. Bien. ¿Cómo surge, yo no sé, se me ocurre, pienso en muchas, ¿no?, innovaciones científicas, pero se me ocurre que esto puntualmente, lo que tiene que ver con la salud y con la salud y el cuidado de la piel puntualmente, es muy complejo, ¿no? Se requiere mucha responsabilidad, se requiere como mucho estudio en eso. ¿Cómo surge hacerlo? Surge primero por una idea mía, porque uso crema, desde pasados los 20 empecé a usar crema, porque viste que en las regiones nuestras, así cordilleras, o son, el clima es bastante seco, entonces, bueno, viste, como uno se pone crema en las manos, crema en la cara, la hidrata, y bueno, yo dije, a ver, ¿por qué? Básicamente surge como una idea mía de, a ver, ¿por qué hay tanta diferencia en distintos productos? Es solo la marca, realmente hay componentes que son nobles y te sirven, bueno. Así surgió, yo empecé a leer y dije, a ver, yo quiero tener mi propia línea de crema, quiero saber qué me pongo yo, es con estas cosas nuevas de que uno empieza a ver qué como realmente, qué conservantes tienen, viste que uno empieza a investigar, en los últimos años quiere comer cosas saludables, bueno, también me quería colocar una crema que no tuviera tantos conservantes, bueno, y así surge la idea, me junté con gente que sabe del tema, básicamente, la característica de nuestros productos es que son liposomales, liposoma es una esferita chiquitita, muy chiquitita, ocho veces más chica que un glóbulo rojo, y donde va el activo, ya sea que le coloque vitamina C, retinol, ácido hialurónico, o lo que le quieras, cualquier otro componente activo que le quieras colocar. Esa es la característica, que no hay muchos, y no hay buenos liposomadores en el país, nosotros tenemos uno de los mejores liposomadores. Bien. Entonces, nuestros productos viajan en una pequeña esferita, y pueden atravesar los poros de la piel y llegar a las capas más profundas. Esa es la característica de un serum o una crema liposomal, a diferencia de un serum o una crema convencional. Bien. Elisa, eso es lo que están haciendo ustedes, el serum. Sí, sí, tenemos, serum, hasta ahora tenemos nueve productos. Esta tecnología es una tecnología que se usaba básicamente en farmacia, es una tecnología relativamente nueva, a fines de los 90 se usó en cuestiones farmacológicas, sobre todo oncológicas. ¿Por qué? Porque colocaba los activos oncológicos dentro de esa esferita, y lograba disminuir los efectos colaterales. O sea, casi todas las investigaciones iban más a ese tipo de enfermedad, o sea, a ese tipo de área, la área farmacológica de salud es bastante compleja, y esto disminuía, de hecho sí hay productos oncológicos que tienen, que son formulaciones liposomales, porque bueno, viste que básicamente en un tratamiento oncológico muchas veces los efectos colaterales son peores que realmente el cáncer, diríamos, en la enfermedad. Entonces, bueno, esta tecnología después pasa al área cosmética y se transforma, diríamos, en un vehículo que transporta esta vez estos activos que sirven para mantener la piel saludable. Ahora, Elisa, este sérum tiene características iguales para cualquier tipo de piel, ¿cómo se discrimina eso? Porque hay distintos tipos de piel que entiendo que... Sí, 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 y tenés, para distintos tipos de piel vos le das, si es más seca, le aconsejás, le recomendás, que use más un hidratante, depende de la edad, si ya puede usar antioxidantes, qué tipo de oxidante, un antioxidante más suave, más fuerte. La característica de nuestro sérum, que el liposoma, al activo al estar cubierto en esta pequeña esferita de fosfolípidos, hace que sea apto para todas las pieles, porque básicamente vos no tomas contacto inmediatamente con el activo, como pasa con los sérums convencionales, en que si te colocás un decapante, como un retinol, es posible que te dé una irritación, porque es decapante. En este caso, como viaja el activo y se va, diríamos, va largando el activo paulatinamente y en general ya en la parte profunda de las capas de la piel, vos no tenés, no nos ha pasado hasta ahora que alguna persona haya usado nuestro sérum y sería irritado el cuerpo. Esa es la característica, sí. Elisa, ¿cuál es la vinculación que tienen ustedes? Recién leíamos esto de la Universidad del Litoral, ¿no? La cantidad de patentes que obtuvieron por innovación desde la Universidad de allá y pensaba, bueno, hay una conexión con los emprendedores o las emprendedoras también relacionado al incentivo y al apoyo que tiene que haber desde distintas áreas. Sí, sí. Esta provincia se destaca porque después de los 90, o podremos decir, previo al que entró el socialismo en el 2007, previo ya había una pequeña, pero el socialismo como que le termina de dar un gran impulso en todas las áreas y tiene un acompañamiento con la universidad, con la UNL, que es incentivar la actividad del emprendedor. ¿Qué implica eso? Emprender es una tarea recontra complicada en Argentina porque no tenés como en Uruguay, como en Chile, como en Europa, como en Canadá, una protección al que recién comienza. Gracias. 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 O sea, todos tienen que hacer una matriz de costos, saber cuánto le van a costar las cosas, dónde va a estar. Y lo que pasa en el país, sobre todo, por ejemplo, es que tenemos una gran carga impositiva. Al igual que yo puedo pagar, si empiezo hoy un emprendimiento, tengo la misma carga impositiva que otra persona que ya tiene 40, 50 años en una empresa grande. Claro. Ahí, Elía, pensaba también, vos decías, la importancia de sostener algunas políticas, incluso desde el gobierno, desde el socialismo allí. ¿Qué pasa ahora en este último tiempo con respecto a eso, en estos últimos años? Bueno, vos tenés esa cuestión que es impositiva, que vos tenés, a ver, ¿qué emprende? Tiene tres áreas de imposición. Gracias. 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 hay compradores básicamente porque no hay poder adquisitivo, no puede salir. Los productos nuestros los comercializamos en seis provincias, tenemos reventa, revendedores, pero también hacemos venta online con lo cual vendemos a todo el país. Bien, bien, o sea que si queremos acceder a los productos de TES, podemos buscar, hay una página web, a través de esa página se pueden contactar. Sí, phez.com.ar, es poder ingresar a nuestros productos y ver todas las características liposomales que hacen que sean más eficientes que un cero o una crema convencional. Buenísimo, ahí lo vamos a repasar ahora. Te agradecemos, Elisa Dávila, co-creadora y gerenta de la empresa TES, de la chileciteña que hayan en el litoral, está exportando. ¿Todavía no exportando o sí? No, todavía no exportamos, pero es nuestra meta. En un par de años lograr exportar. Ojalá que sí. Bueno, cuidarnos la piel está bien, envejecer, vamos a envejecer todas. Pero hay que ir con piel saludable y prolongar la galas. Es fundamental la salud de la piel. Y que nos veamos bien. Nos veamos bien. Muchas gracias, Elisa. Gracias, Elisa. Gracias a ustedes por esta comunicación. Un saludo para todos. Aquí estoy en la página. Ya Maya está buscando cuál es el número. Ya estoy chungiando acá la página. ¿Cuál es el número que le corresponde? Decía que tenían nueve productos diferentes para ofrecer según el tipo de piel, ¿no? Sí, sí, sí. Acá está. Bueno, TES, ácido hialurónico, ácido hialurónico y vitamina B5, ácido, vitamina C sola. Claro, son distintos. Ácido contiene retinol. Bueno, son varias presentaciones. Según la piel. Claro, no tuvimos tiempo, pero habría que preguntarle después le podemos pedir que nos dé así como una clase muy cortita de según la edad y según el tipo de piel que tenés, es el producto que vas a necesitar. Maya, la pues...